¡Suscríbete al canal! ...empezando desde aquí. Principalmente porque había empezado a grabar y me he pasado como 3 minutos grabando sin que el micrófono se escuchase por algún motivo que no entiendo, pero para absolutamente nada. Entonces, lo que vamos a hacer, como estoy diciendo, es seguir con el videojuego. No me acuerdo qué nos quedaba. O sea, dónde nos habíamos quedado y tal. Sé que estábamos en la segunda examinación de la recapitulación y bla bla bla, pero ya veremos. De cualquier manera, continuemos. Vamos a ver. De hecho, voy a tener que traducir esto de nuevo. Va a ser un poco raro. Por cierto, he añadido esto. Una pequeña tontería, pero si me quiero mover y tal, queda bastante más guay moverme de esta manera mientras el resto se queda en su sitio. Está guay, la verdad. He considerado la petición del Consejo de la Defensa para una segunda examinación de la recapitulación del jurado y he determinado que el tribunal debe mantener el derecho judicial de la defensa para este procedimiento. Así que, Consejo, ahora continuarán con su segunda examinación de la recapitulación. Asumo que el jurado está listo, señor presidente. Lo estamos, mi señor. Muy bien. En ese caso, debo pedirle a todo el mundo que afirmen de manera clara y concisa al tribunal la base en la que encuentran al acusado culpable de este crimen. ¿Al acusado? ¿Acusado? ¿Acusado? Sí, acusado. ¿Qué era el señor japonés este? Sorry, me quería subir un poquitito. Nada más. ¿Verdad? No sé si me quedaré así o me bajaré un poco. Es que no me gusta que se me corte la cabeza. Más o menos así. Así, este... A lo mejor estoy a la misma altura que antes, que puede ser. En fin, las contenciones del jurado. ¿Con tensión? Sí, bueno, la opinión del jurado. El acusado dejó detrás pruebas en la escena, ¿no? Esos tres libros suyos. Si había alguna novena... Si hubiese algún tipo de explicación alternativa sobre cómo la víctima fue arrestada, me gustaría reconsiderar. Si hubiese algún tipo de explicación alternativa, como de novela, sobre cómo la víctima fue acuchillada, lo reconsideraría. Incluso si la mujer estaba tirando libros, no puede estar relacionado con este crimen. Si la ventana estaba cerrada, ¿no? Oh, pobre yo. Solo era un pequeño libro. Apenas podía amenazar la vida de nadie, incluso con un golpe directo. Mira, solo quiero que esto termine. Si no llevo algo de paga a casa esta noche, estaré en un lío. ¿Pero qué lo pienso? Tuvimos un incendio en casa hace tiempo. ¿It gave me the sneezes? Hizo que... Estornudase. Sí, argumentos considerablemente más tangibles de todos los miembros del jurado esta vez, parece ser. Con una excepción notable, por supuesto. Mi estimado amigo fue incapaz de encontrar un problema en el testimonio del testigo anterior. Así que el tribunal debe aceptar el hecho de que, en efecto, fue el acusado quien se vio huyendo de la escena. Y, además, nadie más estaba incluso en la escena para cometer el crimen. Bueno, si los testigos visuales están en lo correcto, parecería que la conclusión está marcada en piedra. No consigo ver cómo se podría argumentar de otra manera. Eso significa, me temo, que durante la examinación de la recapitulación es esencial que establezcas otra explicación tangible para los hechos. Pero, ¿cómo? ¿Qué constituye una explicación tangible aquí? ¿No es obvio? ¿Quién acuchilló a la mujer y cómo? Esos dos detalles son todo lo que necesitas proveer. Simplemente danos un nombre y un método por el cual el ataque fue llevado a cabo. Y eso que estaba pensando que sería difícil. Pero, señor Naruhado, tienes que hacerlo. De otra manera, aquí será donde el juicio termine. No hay presión, entonces. Suficiente preámbulo. Procedamos con la examinación de la recapitulación, por favor. Asumo que estás preparado, consejo. Oh, sí, mi señor. Muy bien, Renunzuke, céntrate. Claramente, la clave para esta examinación de recapitulación va a ser el jurado número 4, la criada. O debería decir la señora Garrideff. Tenemos un libro que desapareció de la casa de los Garrideff en la noche del incidente y el cuarto libro se encontró en la mano de la víctima. Debe haber una forma de enlazar ambos. Sí, eso es lo que tenemos que encontrar, utilizando todas las técnicas que he aprendido en mi corta carrera. Hasta ahora. Sea lo que sea, haremos lo que haga falta, ¿no? No te olvides de guardar un ojo en la señora Garrideff y ver cómo reacciona. Incluso las cosas que otra gente dice. Eso es interesante. Eso es una muy, muy buena pista. Sí, es una buena... Es ayuda, básicamente. Es pista. Vale, es la refutación de la defensa. De hecho, por ejemplo, podría ponerme aquí por norma general si quieren ver las vidas. Pero es que, de nuevo, es como... Eh, hay cuatro vidas y ya está. No es la gran cosa, ¿no? El acusado dejó detrás pruebas en la escena, ¿no? Esos tres libros suyos. Pero, ¿qué hay de la posibilidad de que la ventana estuviese abierta? ¿Qué hay de ella? Quiero decir, de ninguna manera podría haber estado abierta. ¿Cómo puedes estar tan seguro? El compañero fiscal lo dijo antes, ¿no? Los inviernos en Londres no son una broma. No quieres invitar ese tipo de frío dentro de casa. Así que no, esa ventana no estaba abierta. A nosotros, los londinenses, nos gusta sentarnos cerca de la hoguera y mantenernos calentitos, ¿ves? Pero no podría afirmar categóricamente que el... Sí, declarar categóricamente que la ventana no estaba abierta, ¿no? Simplemente no lo estaba. No podrían haberla abierto. Entonces, ¿cuál es el punto en tener ventana? Consejo. Deja de actuar de manera inmadura. Lo siento. De alguna manera necesito mostrar que había una posibilidad innegable de que la ventana estuviese abierta. Porque este joven hombre no va a ceder. ¿Tiene eso que ver algo con su decisión por la culpabilidad del acusado en este caso? ¿Perdón? ¿Qué ha sido eso? Tienes que hablar más alto con el chico. ¿Nos podrías decir más sobre el incendio? Fue el último invierno. Mis nietos me cocinaron una tarta maravillosa en mi cumpleaños. Tenía 75 velas encima. Vaya un... una cosa que ver. ¿Pusiste velas en una tarta? ¿Era algún tipo de adoración por el diablo? Por supuesto que no. Era una tarta de ángel para celebrar mi cumpleaños, por supuesto. Parece ser que es una costumbre común aquí en Gran Bretaña, señor Naruhado. De cualquier manera... Como que cogí todo el aliento que pude para hacer que se... para soplar. Solo que debo haber hecho que... o sea, debo haber soplado de manera equivocada. Las llamas no se fueron, pero las candles, que son las velas, salieron volando por toda la habitación. Los muebles se vieron atrapados en ello y todo se incendió. Todo el lugar lleno de humo. Definitivamente suena como adoración al diablo. Y por los estornudos, asumo que tenías un... un resfriado. ¿Pero cómo pillaste un resfriado por el fuego? Vaya un fiasco fue... Los nietos, que Dios los bendiga, tiraron agua sobre mí mientras intentaron apagar las llamas. Y entonces, porque toda la habitación se había llenado con humo, por supuesto, tuvimos que abrir las ventanas para aclararlo. Las ventanas. El... El... Biting winter air. El aire del invierno tan frío. Corrió hacia mí como el diablo danzando sobre mi tumba. Eh... Vi una... una... Un terrible resfriado de ello. Me puso en el hospital durante cierto tiempo. No olvidaré ese cumpleaños. Eh... En mucho tiempo, vaya. Sabía que era adoración del diablo. Pero algo sobre la historia de este anciano está... En mi mente, por alguna razón. Necesitamos demostrar quién, además del señor Natsume, podría haber atacado a la joven mujer en la calle. Eh... Así como si él o ella podría haberlo hecho. Sí, pero de nuevo, las afirmaciones o las declaraciones de los jurados están llenas de prejuicio personal. Muchos... Parecen estar convencidos de que están en lo cierto, incluso en la cara de argumentos lógicos de lo contrario. Creo que vas a necesitar... Eh... Como juntar... O sea... Eh... Contradecir a dos para forzarlos a aceptar una explicación alternativa. Sí. No... Necesito... Necesariamente encontrar contradicciones entre sus declaraciones. Sobre una conexión podría ser suficiente. Bien, veré lo que puedo hacer. Si algo está claro, iré a por ello. Ese es el espíritu. Vale. De nuevo, más o menos aquí me están ayudando a saber qué es lo que tengo que hacer. You have to open windows to clear the smoke. That's when the shield gets you. See? Podría hacer esto? Es que no me apetece estar perdiendo vidas, tío. Vaya... Vaya música. Es maravillosa, eh. Una maravilla. Objetión. Ok. Nice. Las declaraciones de estos dos jurados claramente contradicen... Se contradicen. Sí? ¿Cómo exactamente, consejo? No me apuntes de nuevo, te lo he dicho, no fui yo. ¿Eh? ¿Qué es eso que dices? Habla más alto, compañeros. Habla más alto. Jurado número 3. ¿Lo ves? Oh, ¿yo? ¿Ver el qué, señor? Ah, he escuchado lo que ha dicho el jurado número 6 sobre las celebraciones de cumpleaños del año pasado. Parece ser que, a pesar de ser un londinense, una vez abrió sus ventanas en la mitad del invierno. Bueno, sí, por supuesto, porque era una emergencia, quiero decir, obviamente, si la sala estaba llena de humo por un incendio, entonces estarías loco si no abrieses la ventana. Oh, exactamente. En el día en cuestión, en la hora del incidente, hubo un incendio en la casa Garridev, y el señor Garridev tenía lo siguiente que decir sobre ello. Todo el lugar estaba lleno de humo. Perdóname. Jurado número 4, ¿tienes algo que decir sobre ello? Señora Garridev. Oh, pobre yo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves a implicar que fui yo, eh, eh, eh? Que estoy ocultando quién verdaderamente soy. Es imperativo que confirmes algo para el tribunal, así que por favor, es hora de, eh, dejar las pretensiones. ¿Qué ocurre? Cuando el fuego empezó, cuando el incendio empezó en tu casa aquel día, eh, abrió usted o su marido la ventana. ¿Qué, disculpa? ¿Qué estás insinuando? La habitación podría haber estado llena de humo después de que la, eh, carpet, la alfombra y la estantería se incendiaran como lo hicieron. En una situación como esa es inconcebible que no hubieses abierto la ventana. ¿Y qué si lo hicimos? Oh, muy bien, entonces, sí, tienes razón. Mi marido estaba intentando abrir la ventana, lo que no podría haber sido fácil ya que, eh, continuaba dándole, eh, a justly deserved book battering. Un... Un... Verdaderamente merecido... Golpeo... De libro. Incluso en que... Tu casa estaba... Incendiada. Ah... Nunca... Eh... Para retirar hasta que... Se calma... El enfado. Sería terriblemente malo, mmm... Para los nervios hacer lo... Hacer lo contrario. Por supuesto, debería haberme dado cuenta. Este es un paso significativo hacia adelante, señor Naruhido. Has conseguido establecer que la ventana estaba abierta. Simplemente debemos hacer que eso se añada al... Al de la declaración formal de la señora Garrideff. Ahora que lo mencionas, sí, la ventana estaba abierta en aquel momento. Me había olvidado, pero es verdad. I guess left behind evidence of this scene and didn't hear those three books of his. There was some no alternative explanation about how the week we were supposed to start. Ah... No, you mentioned it. Yes, the window was open at the time and couldn't forget them, but it's true. Bueno, vamos a presionar, Tati. Esto no es una buena base. Eh... ¿Solo quieres que esto termine? ¿Cómo puedes sentarte ahí y decir algo así? El futuro de un hombre está en juego aquí. Bueno, él y yo... Eh... Ambos, entonces. Como dije antes. ¿Qué? Ya te lo he dicho. Trabajo por el día, ¿no? Si no... Eh... Llevo a casa algo de dinero... Esta noche... Eh... Me encontrarás flotando boca abajo en el Tame mañana por la mañana. ¿Qué? Me has oído. Mi mujer no es una con la que... Jugar, ¿sabes? Puede ser bastante fiera, créeme. Otro gran ejemplo de... Eh... 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 ¿Cómo se dice esto? De felicidad marital, ¿no? De felicidad conyugal, entonces. Una situación como esta ocurrió el otro día. Fue... Bueno... Eh... ¿Sabes? Es gracioso, pero no me acuerdo muy bien. Disculpe. Era... Daba mucho miedo. Esa es la cosa. Debo haberlo bloqueado. Eso ha sido de ayuda. Me pregunto si el Sr. Beat... Eh... Will ever be dragged into the Thames by his scarf. Eh... Como que alguna vez será... Eh... Tirado, ¿no? O llevado hacia el Tame... Eh... Por su... Bufanda. Ni te atrevas a ir a esos puntos, señorita Susato. De haber alguna forma de... Hacer que... De ejercitar su memoria. Hacer que... Eh... Podría... Eh... Podría... Eh... Podría... Querer cambiar tu decisión, ¿quieres decir? Oh, vaya. Qué felicidad en tu cara, pero me temo que no seré... Eh... Eh... Manipulada por la emoción. A pesar de lo que puedes pensar de mí, soy una... Mujer racional, metropolitana y muy moderna. Eso es genial. Si uno lee los periódicos... Eh... Todo se olvida... O sea, los periódicos de por la mañana... Todo se olvida a la hora del té, ¿no? Entonces, ¿por qué se leen en primer lugar? ¿Ven? Eh... Pensamiento racional, metropolitano y moderno. ¿No estás de acuerdo? Y... No para nada extremo. Eh... Tal y como lo veo, un hombre japonés... Muy sospechoso ha estado implicado... Por... Bueno, se ha visto implicado por un testimonio... Fuerte... Eh... Tremendamente fuerte. Así que a pesar de uno o dos enigmas... Declaro que ese hombre es... Tremendamente culpable. Lógica racional, metropolitana y moderna. Eh... No diría... Tremendamente. Pero nosotras las... Eh... Mujeres... Modernas... Siempre... Estamos felices... De... Eh... New Fats... Ah... De... Como... Tomar nuevas modas, ¿sabes? Así que... Estaría bastante feliz de considerar una nueva teoría... Si pudiese... Eh... Sacar una. Yo estaría feliz de hacer eso también, si pudiese. Hagamos lo mejor para no... Eh... Decepcionar... Hagamos lo mejor posible para no decepcionar... A la joven dama metropolitana y moderna. Si... Me alegra de que haya... Omitido... Racional Day. Vale. Pues vamos a presionarte a ti también, ahora mismo. Pero, como sabemos ahora, había cuatro libros, no tres. Bueno, ¿cuál es la diferencia que tiene? Eh... Hay muchas posibilidades de que el cuarto libro, de hecho, pertenezca... Eh... Hay muchas posibilidades de que el cuarto libro, de hecho, pertenezca... Al... Propietario... De... De la casa del acusado. Sí, esa es la parte con la que tengo un problema. Lo siento. Bueno... En el punto en el que la mujer fue... Acuchillada... Este compañero propietario estaba en casa, ¿no? Disfrutando de un... Una pelea con su mujer o algo, has dicho. Eso... No es exactamente como lo he dicho, ¿no? Bueno... De cualquier manera, el punto es que el compañero y su mujer estaban en otra parte cuando sucedió. Hmm... Creo que eso es lo que llamas una coartada bastante dura o fuerte. Así que no podría haber sido el propietario quien lo hizo, lo cual solo deja al compañero nipone. Honestamente... No puedo... No sé... No puedo ver de qué va toda esta palabrería. Está... Está ya hecho, ¿no? Supongo... Que lo está... Ya que no tengo nada... Inteligente... Que me quede decir. Vale, pues... Habiendo hecho todo esto... Me quedan ellos dos, pero... Me quedan ellos dos, pero... Vamos a presionar, venga, ¿por qué no? El cuarto libro que se encontró en la cena del crimen muestra... Eh... Signos... Muy obvios... De daño... Por incendio. Y el título del libro es El Orgullo del León. El mismo título, de hecho, que el libro que el señor Garridev nos dijo que había estado leyendo. Eh... Bueno... Yo... No... No... No estoy segura. El día en cuestión... Eh... Tiraste o no tiraste a tu marido la copia del Orgullo del León que había estado leyendo. Lo hice. Fue la primera cosa en la que pude poner mis manos, así que se la tiré directamente a él. Y... Cuando lo mencionas, ¿sí? Estaba... Disfrutando el leerlo, estás en lo cierto. ¿Por qué no revelaste esta información al... Eh... Al tribunal desde el principio? Porque no podía tu pequeño hombre insolente. No me acordaba. En momentos como ese... Eh... You pick up and throw whatever you can lay your hands. Tomas y tiras lo que sea en lo que puedas poner tus manos. Eh... Eh... ¿Qué ponía? Tal y como sabes, creo. As well you know. Sí, tal y como sabes. No lo hago. Apenas me di cuenta de que estaba tirando un libro. Mucho menos el título suyo. ¿Qué te pasa? ¿Qué ocurre, jurado número 5? ¿Sabes algo? Yo... He recordado lo que era. Esa... Ese recuerdo que había bloqueado. Ah. Estaba escuchando lo que esta... Este abuelo estaba... Esta abuela estaba diciendo. Me lo ha traído todo de vuelta. ¿A quién estás llamando una abuela? Tu... Eh... 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 Pillastre. Soy la señora Garribev o la criada. Que lo sepa. El hombre ni siquiera... Eh... Pestañeado. Por favor, dime que no es porque está... Acostumbrado a ser golpeado todo el tiempo. Fue alrededor de hace dos semanas. Había vuelto a casa después del trabajo. Eh... Puse mi mano en mi bolsillo para el sueldo que había ganado ese día y casi me muero. Había un agujero. Todos... Eh... Los... Penis... Eh... Todos los peniques se habían caído. Oh, vaya. Qué desastre. No has oído la mitad de ello, chico. Oh. La mujer estaba cutting up some chicken at the time. Estaba... Eh... Cortando pollo en aquel momento. Yo... Apenas podía sacar mis palabras, pero se lo dije directamente. He perdido los sueldos del día, amor. La siguiente cosa que sabía es que... El... El cuchillo estaba... Susurrando cerca de mi... De mi oreja. Eh... Se clavó en el... Muro cerca de mí. Más o menos una pulgada de profundidad. No tengo palabras. Solo terror. Podía olerlo entonces, ¿sabes? Ese... Olor tan horrible del tame. Estaba seguro de que iba a terminar... Boca abajo en... En el río aquella noche, te lo puedo decir. O te... Te lo digo. Ahora, eso es un verdadero desastre, ¿no? Nunca... Utilice la palabra... Ligeramente de nuevo. No. Nunca utilizaré la palabra ligeramente de nuevo. De cualquier manera, lo que estoy intentando decir es que... Cuando las mujeres pierden su... Eh... Su temple... Te tirarán cualquier cosa a ti. Cuchillo... Hacha... Martillo... Tú le pones un nombre. Si eres un narujodón, no... Debes pensar... Que todas las mujeres son... Tan... Temperamentales... Y poco refinadas. No, no. No estaba pensando eso. Tener objetos... De la casa a la gente... Bueno, es tan... Poco civilizado. Al menos ataca con honor... Utilizando... Un arco... O algo así. ¿Qué? ¿Atacar? Eh... ¿Quién vas a atacar? Mmm... Da igual. De cualquier manera, las palabras de este hombre... Podrían ser bastante significativas, creo. Muy bien. Eh... Volveré a por... Las cosas de... O sea... Volveremos a lo del arco... Y... Las flechas después... Si me atrevo. Una mujer... Te voy a tirar todo... Y... Oh... Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo... Va a ser esto. Estas dos declaraciones claramente tienen una... Conexión... Muy significativa. Madre mía, ¿Querés decir que no se contradicen? Explícate, consejo, ahora mismo. Jurado número dos... ¿Crees que quizá... Que... Esto podría ser una alternativa... ¿A qué te refieres? Una explicación alternativa a cómo la víctima fue acuchillada en la espalda. ¿De qué estás hablando? Hemos demostrado que el cuarto libro, El Orgullo del León, que se encontró en la escena del crimen, se originó en la habitación del señor Garridev en el piso alto de su casa. Por lo tanto, es igualmente posible que otro objeto, además del libro, podría haber salido de la casa de los Garridev a la calle. ¿Eh? ¿De qué estás hablando? Después de todo, la señora Garridev podría haber tirado cualquier número de objetos diferentes a su marido. ¿No es eso cierto, jurado número 4? ¿Qué estás insinuando tú, pequeño patán? Estoy empezando a pensar que desde que los verdaderos orígenes del libro vinieron a la luz, quizá he tenido una sensación de que esto podría haber pasado. Ahora escucha aquí, ¿tu gala? No sé qué es gala. Gala. Miren. Ah, una persona estúpida, aparentemente. Sumo de Australian cockatoo with a grey back and rosy pink head and underparts. Dice una cacatúa pequeña australiana con una espalda gris y una cabeza como rosada. Interesante. Pero se utiliza como para decir idiota. Curioso. Escucha aquí, tu idiota del este. Como el presidente de este jurado pido una respuesta directa. No, dices que hay otro objeto que podría haber salido de la casa. ¿Pero cuál? ¿Cuál es? Estoy apostando mucho aquí. Eso ha sido una acusación osada que hacer. Pero no tengo verdaderas pruebas. Pero estoy seguro de que al menos esto nos garantiza más investigación. Muy bien, señor presidente. Voy a intentar explicar la teoría de la defensa. Intentaré explicar la teoría de la defensa. El otro objeto que encontró... Bueno, que salió de la casa de los Garridev a la escena del crimen fue... La navaja. Jurado número 4, señora Garridev. ¿Qué ocurre? Debo disculparme en adelanto por esto. Pero necesito que confirmes algo al tribunal. Este cuchillo... ¿Alguna vez has visto este cuchillo antes? Ah... Dios santo, consejo. ¿Qué estás haciendo? Esa es el arma que estaba clavada en la espalda de la víctima, hombre. Mi señor... Recuerde que cuando la víctima fue atacada, el señor y la señora Garridev estaban... Eh... Discutiendo. La señora Garridev estaba tirando cualquier cosa que pudiese a su marido. Quien estaba... Eh... Contra la ventana. Una ventana que había estado abierta para limpiar el humo. Y otra vez era que un libro llegó a la escena del crimen. No puedes creer eso seriamente. El libro se encontró... Siendo agarrado por la víctima. ¿Estás diciendo que voló... De la ventana... Eh... Eh... Y... A través de la calle... Para caer justo en su mano? Hm... Incluso mi señora no tiene una puntería de esa manera. Sí, lo admito. Hay muchos detalles que todavía no entendemos. Pero ese es el punto. Eso es precisamente por lo que... No debemos permitir que este juicio termine. No ahora mismo. O vaya. Ah... Señora Garridev, su respuesta, por favor. ¿Ha visto este cuchillo antes o no? Ah... Ah... Mi señor... Ay... Perdón. Yo quiero cambiar mi decisión. Soy una mujer de mi palabra, después de todo. Gracias, señora. Sí, estoy de acuerdo. Ciertamente no veía esto venir, pero... No creo que estaría bien que este juicio llegase al final con tantas respuestas sin respo... O sea... Tantas preguntas sin responder. Tengo que estar de acuerdo. No es que piense que la abuela lo... Lo hizo. Sí, ¿sabes qué? No estoy bastante feliz... Eh... Ahora mismo, yo tampoco. Todos juntos ahora, damas y caballeros. Hemos... Lo hemos hecho. ¡Felicidades, señor Narofedo! Así que, como un resultado de la examinación de la recapitulación de la defensa, un número de... Eh... Opiniones del jurado ha cambiado. Dos jurados, eh... Piensan... Que el acusado es culpable, contra cuatro que ahora lo llama inocente. Eh... De acuerdo a ello, la opinión de este tribunal está dividido y el juicio... Está dividida y el juicio continuará. Muy bien, pues esto implica que va a ser el fin de este episodio, que no ha estado nada mal. Han sido treinta minutos prácticamente justitos. Y ahora podemos continuar con lo que sea que viene, que probablemente vaya a ser una parte un poquitito más complicada. De hecho, puedo mirar más o menos lo que es. Ah... Vale, eh. Ok, venga. Podemos... Curiosear esto. Vamos a ir dejándolo por aquí. Espero que les haya gustado. Muchas gracias a todo el mundo por ver y hasta el siguiente capítulo. Chao, chao.